Hay un pequeño amuleto con una figura humana en Bolivia, que es el más buscado por las mujeres solteras. Sin embargo, qué interesante, las casadas lo que hacen es correr lejos de él. Bernabé López explica. Este hombrecito es el amuleto preferido de las mujeres solteras que visitan esta feria. Aseguran que si lo tienen a él, no necesitarán a ningún hombre para ser felices. Una de las dos, este, ya. Este de aquí, ya. Que me vaya bien en el trabajo y que mi familia tenga mucha salud. Según la creencia popular, el amuleto hecho de yeso alberga el espíritu del dios Aymara de la abundancia, que cumple todos los deseos, porque se enamora de la mujer. Es como su pareja y entonces le da de edad, le da todo, le da trabajo, no hace que no le falte nada, pero es celoso, no deja que tenga novios. No es un amuleto que las mujeres casadas puedan cargar, porque podría destruir el matrimonio. Lequeco es un dios sencillo celoso. Entonces, si yo a él lo tengo solo, él se va a llegar a enamorar de mí y va a hacer, por lo tanto, que yo pelee con mi pareja. Es por eso que le he traído a la negrita. Este experto en amuletos asegura que la negrita es la única que puede romper el hechizo. El hombrecito se enamora de ella y se alejará de la mujer sin llevarse la buena suerte que le ha traído. Pero además de ponerle una pareja, Rosario asegura que debe encenderle un cigarrillo todos los martes y viernes. Así espera que el amuleto pueda cumplir todos los pedidos. El amuleto solo se comercializa una vez al año durante las últimas dos semanas del mes de enero. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.